nos vamos ya a la justicia europea y a las leyes europeas porque ha pasado algo que no es poco grave la verdad sobre todo teniendo el historial de europa y todo lo que nos trajo el periodo anterior a segunda guerra mundial ya que von der leyen quiere copiar los centros de inmigrantes fuera de la ue de melón su coste es astronómico bueno pongámonos en materia primero que ha pasado con melón melón y ha dicho que bueno tengo mucha inmigración en italia mucha 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 en su cabeza mucho 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 que puedo hacer pues en vez de encerrar a los inmigrantes en mi país voy a hacer algo y financiar a los países en frontera para que no vengan no ayudar a las ongs incluso e intentar hundir barcos o que si se hunden no es cosa mía etcétera etcétera pues voy a hacer centros de inmigrantes en el extranjero en terceros países si se llega a una embarcación con migrantes ilegales los manda ahí y que se atañen algo que no suena nada increíblemente peligroso y nada que puede ser increíblemente escabroso en el futuro la que puede ser una barbaridad bueno este ha sido su plan y para hacerlo lo que ha hecho es un acuerdo con albania que ha aceptado pues recibir hacer ese centro de inmigrantes y tal albania un país conocedor por el respeto a manos que tiene pues bueno entonces esto es lo que tenemos entonces claro ha llegado úrsula von der leyen presidenta de la comisión europea defensora de los valores europeos y ha dicho joder qué buena idea porque no lo copiamos entonces con todo su papo esta mujer lo que ha hecho ha sido mandar una carta vale a los gobiernos europeos y decir esta idea muy buena porque la unión europea no hace algo en esta dirección además me gusta mucho la palabra porque lo que repite mucho es que son ideas innovadoras para tratar con los flujos de refugiados y tú poder qué manera más bonita de decir en que vas a mandar a cualquier inmigrante que llegue a una cárcel y vas a tirar la llave en un país donde van a dar palizas cada día y medio pollo para como para comer sabes sea el arte de la diplomacia ya te digo haya llamado explorar nuevas vías para gestionar la inmigración ilegal a ver si está descojonando por el pinganillo es que es muy tocho es muy tocho y bueno entonces eso estos centros de internamiento en albania bueno ya han empezado y como albania no es un país suficientemente el protector de los derechos humanos von der leyen ha dicho joder albania se nos queda corto tendríamos que extender esta idea que es muy buena muy buena a países como turquía túnez libia y egipto yo ya los mandaba al libano huy ha reventado la cárcel que se podía esperar en gaza en medio de gaza va a tener que hacerlo entonces eso todo esto sabiendo que la ue está gastando miles de millones de dólares ya en estos países de euros perdón para contraer la inmigración ilegal es decir está pagándole miles de millones auténticos tiranos para que corte los flujos migratorios como se corta un flujo migratorio porque esto suena no cortar flujos migratorios flujos migratorios que te viene a gente andando desde una punta de áfrica porque muchos se tiran incluso meses o años viajando para que llegue a un sitio donde a lo mejor llega la policía de marruecos de que tienes intención de cruzar europa aunque es tu objetivo y te coge coge a ti ya 20 30 más y os echa en medio del desierto y os dice vuelve para tu zona siempre si soy de siempre me muero a si puedes para aquí paliza así que para el desierto claro muchos mueren hablamos mucho de todas las muertes en el mar mediterráneo y pocas de los desiertos de muchos países fronterizos pero bueno esto es lo peor pero no es lo único que falla en todo este plano porque de lo poco que ha hablado wonder legend es de lo disparadamente económico de lo disparadamente elevado en el plano económico que es que a nosotros nos nos importa menos que el tema de los derechos humanos pero joder a toda esta gente que siempre está plantejando de que la intención es muy cara ostias pues para enviar inmigrantes al baño no son tan caros a lo mejor que es que lo que no quieres es que no estén de aquí de ninguna manera y lo de los recursos económicos es una excusita porque solamente la construcción de los centros de albania que las paga el estado italiano cuesta entre 600 y 300 millones de euros ahí es nada pero además cada viaje de deportación cuesta unos 18.000 20.000 20 y pocos mil euros por persona el primer viaje que llevó inmigrantes de italia albania que una barca y llegó costó 250 mil euros pues se piensa hacer esto con terminación que llegue en un momento además en que la economía y crean hasta en crisis que era igual que aunque estuvieran bollante vale es una cantidad súper loca de dinero estos son los que se quejan luego de los menas los mismos son los mismos y por supuesto el tema de los derechos humanos sin ninguna sorpresa los centros de internamiento de albania han sido escritos como cárceles sorpresa también a veces yo pensaba que era para que estuviera tranquilamente el inmigrante ahí no que fuera ninguna de las que pues es una puta cárcel es una puta cárcel pues para tenerlo recluido y tal o sea un punto más allá de los 10 como yo os digo esto está claro que lo que ese es un sitio para volver a mandar a áfrica a quien entre o directamente que se olviden ahí dentro y atrapañarás es que es muy loco o sea esto súper loco pero bueno digo esta es la solución innovadora de von der leyen para reducir la presión migratoria las fronteras europeas y cuál es el problema el problema es que hay muchos países que ven esto con buenos ojos es decir hablamos de países como francia alemania dinamarca países bajos que bueno son garantes de los derechos humanos pero que dicen que oye que están abiertos a explorar soluciones innovadoras para gestionar la inmigración a mí me gusta mucho de soluciones innovadoras o sea es una moneda muy bonita de que es levantar cárceles monstruosas para negros vale es que es eso y yo es que le digo no sé es que es que es un poco eso no es como la solución innovadora de gil de la segunda guerra mundial con los judíos no es un poco por ahí es un poco de lo que llama un poco la atención a mí desde europa no si el fascismo fue un error o está ahí en el fondo de la mentalidad europea no porque tiras para atrás días al colonialismo y tal y de bus que como algo muy oscuro todo el rato sobre europa y está muy claro no de aquí algo que tenemos que tener está orgullosos que es que españa se ha negado faltaría y sumar bueno no pero a ver está bien está bien es decir españa ha dicho no de hecho pilar alegría ha dicho que hay que estar en contra los derechos humanos que van a empezar a los inmigrantes y que se seguirán defendiendo vías de inmigración seguras y en contra de la devolución forzosa a crecer los países por supuesto las organizaciones en defensa de los derechos humanos han puesto el grito en el cielo como amnistía internacional diciendo que esto va a ser una barbaridad y que esto se parece a otras propuestas también muy humanitarias como las de reino unido con sus cárceles flotantes para inmigrantes o sus cárceles en islas remotas en otros países que es también igual de loco no y que cada vez nos acerca más a la película hijos de los hombres no sé si habéis visto os la recomiendo porque es un auténtico peliculón y yo lo veía todo muy lejos y tal pero cada vez empiezo a verlo más real y bueno si os dais cuenta vamos en la dirección contraria a todo lo que se ha hecho en europa a todo su discurso de los derechos humanos y a cómo se está cediendo ante la presión de la extrema derecha porque lo que ha cambiado en 2016 tenemos ángela merkel diciendo que las personas que vivían de la guerra o que vivían de siria pues serán tener que ser recibidas y coger esa unión europea y había que hacer un plan para repartirlas y que alemán iba a hacer el mayor esfuerzo acogiendo a un millón y pico de personas pero fueron primero mil cien mil y luego se elevó a un millón y medio y fueron más vale ahora mismo estamos creando cárceles flotantes o cárceles en terceros países para enviar a cualquiera que llegue ahí está claro que la ventana de overton se ha movido que la centro derecha ya ha visto que puede hacer cualquier normalidad porque el tema de la inmigración nunca les ha gustado excepto si es una inmigración económica que puede utilizar para hacer labores de baja cualificación para los empresarios pero ahora pues bueno ya se ven que tienen una mayoría además ojo no hablamos ante la derecha hablamos de los socialdemócratas porque en dinamarca que es a favor de estas medidas gobiernan socialdemocracia nuestra democracia generalmente xenófoba que ha visto que la gente no le muere el tema de la inmigración entonces por qué van a posicionarse a favor yo es un giro del que me temo que quizás veamos en buena parte a socialdemocracia en el momento que la inmigración empieza a ser un problema tan grande que pierdan base electoral que creéis que harán yo empiezo a tenerlo bastante claro de lo que creo que van a hacer y por supuesto desde la izquierda habría que intentar hacer algo también el que pero está muy claro pero también quizás incluso nosotros estamos fallando en integrar a los inmigrantes y no hablo de integrarlos de un punto de vista económico porque son los detalles de izquierda sino integrarlo a nuestras organizaciones es decir porque por un lado parece que la izquierda defiende muchos inmigrantes que tampoco se defiende tanto más una visión que da la extrema derecha pero luego tampoco los integras en tus calidad en tu día a día y luego ese votante migrante esa persona migrante mejor no te vota a ti a lo mejor no vota a lo mejor no se siente interpelado y pasa de ti lo que dice la extrema derecha de claro quieren con el bulo este no ahora quieren meter a 250 mil mauritanos en españa porque para que voten al psoe y tú pero que estás diciendo primeras no pueden votar dos la población migrante en una tasa de abstención muy altas dependiendo del grupo que sea muy altas y luego una diferencia así que crees que toda población migrante a votar el psoe muchos son ultraconservadores y van a votar a partidos conservadores a lo mejor no box que lo quiere matar alguno votará pero a otros sí vale en francia por ejemplo tras la legalización del matrimonio homosexual por parte de holland muchos inmigrantes dijeron que partido socialista nunca más empezando a votar a los republicanos entonces esto es otro cuento pero bueno un problema muy complejo que desde luego es el debate del momento porque nos han impuesto este marco y no hemos sabido confrontarlo que me hace un error ni resolverlo y que la vemos que está acabando en una monstruosidad que puede traer no sé los años más oscuros de europa una vez más otra vez aquí